A ver, a ver, Juanjo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mejor que el maestro imposible. Mejor que el maestro imposible. Imposible. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Todavía emocionado? ¿Nos lo puede enseñar? Por supuesto que sí. ¿Están amable, por favor? Por supuesto que sí. Ahí estamos. Esta medalla de bronce, insignia de bronce, de la Regalda de la Federación Española de Bago Mano. Sí, señor maestro. Gracias. A todo el mundo, muy bien. Gracias, compañeros, gracias. Experiencia en... Como le gusta decirlo, a usted le gusta mucho cuando remarca la X experiencia que le gusta decirle a usted en el Palacio de Congreso y de Exposiciones de Santander, creo, ¿no? Correcto. Al lado de Sardinero. ¿Cómo fue? Buah, espectacular. Aire de que aterricé en Santander. Hasta que cogí el abuelo de vuelta, he disfrutado más que un enano, vamos. Algo increíble. Poder saludar a muy buenos amigos que hacía tiempo que no veía. El saludo que más le agradó. Que dijo, madre mía, si me está saludando Pepito Pérez. No sé, no sé. Es que fue tanta gente que, de verdad, es que... ¿Qué le dijo el presidente Blasquez? Nada, me dio un abrazo, me dio la enhorabuena y nada, me dijo, te la mereces. Muy bien, hombre, muy bien. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Don Francisco, Blasquez. Muy bien, muy bien, ¿no? O sea, es todo muy bonito. Desde, pues eso, ¿no? El hecho de saludar a toda esta gente, el hecho de poder reconocer, de que me hayan reconocido mi trabajo que yo comparto, quiero compartir... ¿Con quién? Por supuesto, lo tengo muy claro, con todos esos formadores que están en los colegios, trabajando todas las tardes, muchas veces a cambio de nada. Lo tengo muy claro, ¿no? Ya lo dije allí también, que quiero compartirlo con todos, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Con esos grandes cubrantes anónimos del balonmano, de tantos años. Claro, 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 exactamente, ¿no? Porque solo se ve lo que está arriba, ¿no? Pero el trabajo que está abajo, que es fundamental, que es la clave, pues muchas veces no se suele ver, ¿no? Y sí que es verdad que necesita un reconocimiento. Bueno, la foto de familia final allí con todo el mundo, todo maravilloso, ¿no? Sí, sí, me costó, me costó. Entre Lara y Nuria tuve que meter ahí la cabeza. Pero bueno, bien, bien, bien. Sí, sí, la verdad es que es muy bonito, muy bonito todo. Ah, ¿con Santa Poleras? Sí, 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 sí. Estaban ahí las dos muy bien, voy a ir. Mucha gente de balonmano, a fin de cuentas. Todo el mundo de balonmano, vamos. Sí, sí, o sea, una pasada, una pasada, ¿no? O sea, ahí luego lo que es en el tercer tiempo, después de la entrega del premio... Ah, es que es que hablaba con uno, venía otro por detrás, es que... Con lo que a usted le gusta hablar de balonmano. Madre mía, pues imagínate, ¿no? Ostras, una pasada, ¿no? Y haciéndome fotos con todo el mundo, o sea, es que... Ah, sí, hizo fotos con todo el mundo. Eso, ¿qué tanto le gusta a usted? Me gusta, me gusta mucho las fotos, sí, sí, sí. Se haría una colección importante. Vaya, vaya, vaya. La verdad es que este mes de junio ha sido espectacular, vamos, espectacular. ¿Le sacaría alguna concreta, ya le insisto, a alguien, a una persona? No, a ver, Budapest está claro, con Off the Dark, ¿no? Con Per Johansson. Bueno, a partir de aquí ya son palabras mayores, claro, del balonmano internacional. Habla del balonmano español. Y aquí en Santander, guapo, no lo sé, ¿no? David Barrufet, espectacular. David Barrufet, espectacular. Fernando Guric, también es un muy buen entrenador, que está dando ahí a Eslovaquia, le está dando a él y Jorge Dueñas un impulso, ¿no? Enorme. Está trabajando muy bien. Enorme, los romanoslovacos. Sí, 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 o sea, no sé, es que fueron tantas fotos. ¿Y del femenino? Y del femenino, bueno, hablé con Teresa Álvarez un montón de tiempo, un crack, ¿no? Una mujer a la que admiro, una central que conocí. La presidenta de la asociación de mujeres del balonmano. En Roquetas de Mal, la conocí siendo infantil, ¿no? O sea, imagínate. Ahora se retira en aula, ¿no? Se retira, sí, sí, se retira, pero bueno, le han dicho que no. Entonces, como yo le dije a ella, digo, Teresa, no te puedes retirar, dejarás de jugar, pero... Entonces, es que no sé, de verdad, es que... Mucho, mucho, o sea... Muchísima gente. Mucha gente, ¿no? Es que hable con tanta gente que me pierdo. Pero ya estoy muy feliz, muy feliz. Inolvidable. Inolvidable. No, está claro. Sí. Enciclopedia, maestro, ¿cómo está? Muy bien. Aquí estamos ya... Después de sus viajes por media Europa. Sí, ya está. Alejado del mundanal ruido y del moñón de fiestas de monos y cristianos. Bueno. Te enteras de todo. Estás allí, estás... Ah, te enteras de todo. Claro, hoy día da igual donde estés, ¿verdad? Sí, sí, da igual donde estés. El Facebook te es un chivato y... Que, vamos, que te pone al día. Te vamos bien. José Luis, ¿cómo han ido las fiestas? Muy bien. Muy tranquilas. Ya estamos mayores para hacer el tonto por ahí. ¿A nivel empresarial? A nivel empresarial... Mal cual es carnal que... Sabemos que la fiesta está en la calle, en los guarderillos, y sabemos que no son épocas nuestras. Pero por lo general, muy bien. Disfrutándolas. Ya es oficial a todos los efectos entrenador juvenil, entiendo. Pues... Juvenil, en el da prestigio. Sí, sí, sí. Sí, vamos... Ha estado entrenando ya a las chiquillas. Sí, es verdad que en un principio le comenté a Isa que, bueno, que me lo iba a pensar este mes de junio, puesto que, bueno, pues... En un principio mi idea era quedarme con el infantil y darle continuidad a las adevines que llevaba y así, desde un principio era así, me iban a dejar en el infantil. Y hubo cambios de última hora, 24 o 45 horas últimas y el club decidió, o Isa y el club decidieron, en una reunión que tuvieron, ponerme a mí en el juvenil. Y me pilló así un poco de sorpresa y dije, bueno, pues ahora me lo voy a pensar yo un poquito. Pero bueno, ya ha pasado... Ya ha pasado tu periodo de... Tiempo de reflexión. De reflexión total. Y... Sí, 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 sí. Me voy a hacer cargo del juvenil y la verdad es que... Estos... Las veo muy contentas a las juveniles también, o sea, creo que... Que me estaban esperando como diciendo, o sea, que queremos que nos entreno a José Luis. Y la verdad es que es gratificante, ¿no? Es gratificante que la gente te quiera estar contigo y entrenar contigo. Eso sí, ya se los he dicho que aquí van a trabajar, que... ¿Basta todo este mes? Hemos terminado ya. Ha parado ya. Hemos terminado ya. Terminamos... Terminamos el martes, hicimos un entrenamiento. La semana pasada hicimos un amistoso que jugamos contra el cadete de Marjolino. Marjolino, que se lo pedí a Loren y enseguida me dijo que sí. ¿Cuándo vuelve? Pues eso lo tengo que ver. Pero vamos... Ten en cuenta que la Liga Juvenil empieza antes que la cadete y la... Hay que ver fechas y... Bueno, la idea pues se vuelve... Pues final en agosto. Correcto. Hay que hacer una buena pretemporada. Correcto. Es Vico. Hola. Buenos días. ¿Cómo estáis, Vico? Buenos días. Muy bien. La Fundación ya está presentada, ¿eh? Sí. Está presentada ya. Ya está en rodaje. Pero vamos a ver también una presentación en Petrel. Ha dicho... Casi... Entonces... Casi a final de julio. Interesante. También creo que será interesante. ¿Y alguna vinculación deportiva habrá? En un momento determinado puede haberla. Importante también. Bueno, los fines de la Fundación es muy amplia y... Y lo que es el ámbito del deporte también influye, ¿no? Por lo cual, bueno, todo se andará, como les suelo decir. Todo se andará, desde luego. Claro que sí. Por cierto, por cierto, maestro. Bueno, es momento, ya ha dicho José Luis, la base ya está de descanso. ¿En Petrel están de descanso? No. Nos queda una semana. Ah, en Petrel. Pero si él está de vacaciones, Petrel como... Bueno, no tiene nada. ¿Qué pasa aquí? Cada club tiene su forma de trabajar. O sea, toda esta semana entrenar. ¿A qué viene? Claro, nosotros... ¿Hasta final de mes? Hasta el final de mes. Una semana. ¿Que descansar? Bueno, así descansarán, chiquillas. Tranquilo. Tienen las semanas de julio y luego a todo agosto. ¿Qué equipo van a tener en femenino? ¿El año que viene? No. ¿Infantil cuántos? Tres infantiles, dos cadetes. Bien. ¿Juvenil no hay? Juvenil no hay. ¿Señor no hay? Señor no hay. ¿Y qué entrenadores hay para el femenino, por cierto? ¿Perdona? Entenadores para los tres infantiles. Es que no lo sé. Yo sigo con el A, el señor Abullo con el B, Isabel Padilla, coger C. ¿Isabel Padilla? Correcto. Muy bien, muy bien. Estamos ilusionados. ¿Y cadetes? Cadetes, pues el B lo coge Aitana Bofil. Ajá. Y el A, el señor Trigueros. José Ángel Trigueros. Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y el primer equipo? ¿Qué sabemos del primer equipo del Petrel? Bueno, pues trabajando ahí a tope. ¿Hay fichajes de movimiento? Es que yo eso no lo sé. ¿Se va a hacer un equipazo? Lo lleva el señor Vicente Martínez. Si ya había una base importante. Sí. A ver, por lo que sé, la base del equipo es la del año pasado. Solo hay dos, tres bajas, pero los demás siguen todos y no sé si me imagino que habrán fichado a algún jugador. Estoy convencido, ¿no? Hay que anunciarlo. Correcto. Pero es que ya te digo, es que a ver, mi relación con Vicente es maravillosa, espectacular, tantesca, pero hablamos, cuando hablo con él, de lo que realmente... Usted lleva lo suyo, el femenino. Claro, que es la escuela y lo que... ¿Cuándo tendrán juvenil y primer equipo? Eh... Vamos a ver, juvenil, en teoría, la temporada siguiente, cuando la generación del 2009 ya suba a juvenil desde primer año. Primer equipo... Tiene que pasar. Va a costar más. Va a costar más. Va a costar más. Porque lo que tenemos muy claro es que ese primer equipo tiene que estar formado un 80% de jugadores de Petrel. ¿80%? Por supuesto. Entonces, mi pregunta, José Luis, las juveniles del Dakera han terminado, ¿qué van a monobar? Pregunto. No tengo ni idea. Lo último que había oído por ahí es que se iban a hacer una fusión con Petrel, entonces... ¿Quién va a hacer una fusión con Petrel? Estoy... A ver, 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 a ver... No... A ver, maestro, cuidado, cuidado, maestro. No, vamos a ver. Tampoco lo puedo confirmar. Yo... ¿Qué ha oído? No, vamos a ver. Si le va a originar un problema no lo digas, pero... No, a ver, yo también hoy, como dice José Luis, que se iba a hacer un senior femenino con jugadoras que pasan de edad juvenil de Petrel y jugadoras que pasan de edad juvenil en Elda, si van a fusionar y si van a hacer un equipo. Pero yo no sé. ¿En Monopar? No, no. En Petrel o Elda. Claro, eso es lo que yo sé. Esto es un lío. Esto es una buena idea, pero es que no... Sé lo mismo que él. A mí nadie me lo ha dicho. ¿Y quién mueve ese equipo? ¿El Club Elda o el Club Petrel? Me imagino que habrán hablado entre los dos clubes y lo que no quieren es perder a jugadoras. Yo creo que los dos clubes querrán tener continuidad en las jugadoras que determinan de a juveniles. ¿Han terminado muchos de juveniles de Elda? Sí, sí. ¿Cuatro, cinco? Cinco o seis. Ten en cuenta que hay jugadoras que... El salto es muy grande de juveniles de segundo año a una liga de guerreras. Y no todas tienen cabida. Al final, hay muchas jugadoras que les falta dos o tres años más. Por irse, coger experiencia, coger un poquito más de nivel para poder dar otro salto. Y unas llegarán a guerreras, quizás, o otras se podrán quedar en plata o en oro. Pero que quieran seguir jugando. Pero lo que no puede ser que no tengamos ningún equipo, ningún equipo cercano para... Porque se pueden perder las jugadoras con mucha gente, digamos. Y eso no puede ser. Se pueden perder, no, se pierden. Se pierden. No tienen dónde jugar. Se pierden, de hecho. Las pobres no tienen dónde jugar si terminen su etapa de... Esto es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Es un segundo año. Entonces, yo creo que hay que hacer algo con Petrel o con Monovar o con Sao o con Aspen. Me da igual cerca, pero algo habrá que hacer. O hacer un segundo equipo. Pero al final, yo creo que... Pues sí. Porque me hablas de cinco o seis seguras de Elda. Y de Petrel hay... Igual, cinco. O sea, que estamos hablando de diez o once jugadoras mínimo. Más alguna magia se pudiera incorporar. Sí, pero creo que viniera algún también de Monovar. Y ya lo sabes. Por lo cual hay jugadoras suficientes. Sí, 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 seguro. O sea, que se ha visto ya, ¿eh? ¿Y tú no lo sabías? Yo no, yo no. El maestro es raro, el maestro lo sabe todo. No, no, no. El femenino... No, no lo sé todo, no lo sé todo. Casi todo. El femenino se pierde. No, no que me pierda, no me pierdo mucho, ¿eh? Pero es verdad que de este tema no lo... No lo había oído, Albert. Pero no se pueden perder estas jugadoras. Me parece una buena idea y creo que es necesario. Pero además, como decía José Luis, creo que es necesario darle una salida a esos jugadores, a esas jugadoras que hemos tenido durante toda su formación. que es triste que cuando lleguen a su último año de senior, no tengan posibilidades de continuar. En chicos la mayoría se van a la Unión Esportiva Monove. Sí, sí, bueno, y muchos se pierden. Y algunos se perderán, claro. Claro, es que... Pero en chicos muchos se han ido a Monovar. Es que el problema, el problema es... El problema yo creo que es el problema de... Primera del club y segundo educacional. Nosotros, que nos hemos habido otras épocas, donde ha habido un segundo equipo, y el jugador de juveniles llegaba con la mentalidad de jugar primero o segundo equipo. Hoy el jugador de juveniles ya piensa que tiene que jugar en primera división. Y eso es un error tanto educacional. Y luego, también es verdad que no tenemos el paso intermedio para que ellos se pongan a hacer la idea de decir, puede jugar en el provincial año que viene y ya veremos lo que pasa, ¿no? No tener el paso intermedio, todavía se refuerza más la idea de que tiene que jugar en primera división. Y si no juega en primera división, pues se deja de jugar. Y es una lástima, ¿por qué? Porque son jugadores que a la larga muchos pueden jugar en primera división. De hecho, nosotros en Elda y en Petrer hemos tenido la experiencia de los jugadores de la casa, que ha sido multitud de jugadores de la casa que han jugado en primera división, ¿no? Y con unos resultados bastante aceptables. Incluso de la provincia de la misma categoría o de la categoría superior han recurrido a Elda y a Petrer para fichar jugadores, ¿no? Y entonces, o sea, creo que de alguna manera tenemos que empezar a pensar ya en dar salida, aunque es apéndice económico como lo sacamos, pero en dar salida a esos jugadores que se ven cortada la carrera por no tener un sitio donde continuar progresando, o sea, que no sea un batacazo, o sea, que donde pueda hacer las noviadas, ¿no? No tomar la alternativa, ¿no? Vamos a ver, tengo aquí las plantillas de Elda, Prestigio y Elda Centro Fusión Estandense. Vamos a ver cómo se ve el panorama de cara a la próxima temporada. A ver, maestro, la pregunta, la pregunta del mío. ¿Ha perdido, ha ganado, se ha quedado igual en la Prestigio con, por ejemplo, el cambio de cromos en la portería? Es decir, Lucía Prades, Susi Sánchez por Virginia Fernández y Merinez Vida. Ha mejorado en todas las líneas. Ya creo que ya lo dije, los fichajes de Elda este año... O sea, que entre Virginia Fernández y Lucía Prades se quedan con Virginia. Me quedo con la portería. Con las dos, se refiere a su conjunto. Correcto. Ahí se ha ganado. La suma de las dos. Efectivamente. En la suma de las dos. Correcto. Porque tú puedes traerte a Lunde, la mejor portera del mundo, Catrio Lunde. Y tenerle segunda portera, con todos mis respetos, a una juvenil. Esa portería tú puedes tener a la mejor portera del mundo, pero quizás no tengas a la mejor portería del mundo. Matización, portera, portería. Dupla. ¿Usted qué cree? No está Prades y ha venido una ilustre veterana como Virginia Fernández. Pero le acompaña a esta cordobesa, Merinez Vida. Yo es que soy muy de Prades. O sea, yo creo que... Eres muy de Prades. Sí, yo creo que esa chica es... Vamos, de lo que he visto, quitando a Silvia, lo que he visto en la portería de la serie española, no es mejor que Prades. No es mejor que Lucía. Lucía es una de las mejores porteras de España en la vida. Yo creo que el agujerito negro que hemos tenido en algún que otro campeonato ha sido la portería. La portería. Que nos ha metido volver hasta de medio campo. O sea, yo creo que Lucía... O sea, para usted Lucía estaría en París. Yo creo que Lucía, si no estaba en París, la verdad es porque le coge muy cerca, pero el año que viene con Vera Vera no tratará en dar el salto a la internacionalidad absoluta, pero vamos, en poquito tiempo creo yo que ambos serán listos en ese sentido. Yo no sé si es que a las porteras de España, quitando a Silvia, les he visto los partidos malos, pero vamos... No le gusta a Merche Castellana. Yo no le he visto ninguno. No le gusta a Merche, no le gusta a Darley Zogby, no le gusta a ninguna de ellas. No le gusta a ninguna de ellas. Las veo bastante deficientes. Vaya. José Luis, se ha ganado, se ha perdido con Virginia Fernández, el cambio con Prades, se ha ganado en la dupla. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. ¿Se puede estar de acuerdo con los dos? Vamos a ver. Sí, porque con el maestro Machado estoy de acuerdo con él que se ha ganado en portería, en la dupla, lo que es portería en general. Y estoy totalmente de acuerdo también que Lucía Prades, ya lo he dicho muchas veces, y es que yo también soy muy de Lucía, la vamos a ver muy pronto, siendo internacional. Quizás le hacía falta dar ese pasito de irse a un equipo más puntero. Peleando por la Liga. Exactamente. Y ahora que va a estar en Vera Vera, pues creo que pronto va a estar convocada y pronto va a ser la portería de la Serie de España. Y esperemos que en un futuro vuelva a Elda, porque ella quiere a Elda como una más. Y si el club sigue creciendo, pues quién sabe que quizás en un futuro pueda volver, ¿no? A mí me encantaría con Elda de Sien de Internacional y en la portería de Elda. ¿Usted qué opina de la portería? Vamos a la primera línea enseguida. Pues mira, no voy a dar nombres, pero sí que voy a dar mi opinión. ¿Puede dar nombres? Sí, bueno, no. No, porque no quiero hacer diferencias entre unas y otras. Porque el Elda Prestigio este año en la portería no tenía equilibrio. ¿No tenía equilibrio? Como decía Machado. Podemos tener la mejor del mundo y la menos mejor del mundo. ¿Vale? No tenía equilibrio. Ya me van a cerrar el chiquito. No tenía equilibrio bajo mi punto de vista. Yo creo que ya hemos visto mucho. Pues para mí eso es una gran portería. Bien, no te estoy diciendo que no. Pero no teníais para mi punto de vista en este momento. Hay una de las dos que tiene una posibilidad de mejora brutal y la otra y está en el ciclo cerrado. Son edades distintas. Y ciclos distintos. Lamentablemente. Y momentos balomarísticos y vitales. Con lo cual, en el global de las dos porteras que vamos a tener este año, yo creo que sí que mejora sustancialmente la portería. Con Virginia y Meriem. Vale, vamos a ver. La primera línea, José Luis. Sigue en Escribano, Duque, Rodríguez, Martínez, Villascusa y compañía. Y el cambio principal se produce en el cambio de Moulet y Kasia César por la búlgara Sabanbeba y por Elena Cuadrado. ¿Se gana? ¿Se pierde? ¿Se iguala? Se gana. Se gana. Claro, evidentemente. Yo también quiero más. Lo creo, claro. A ver, son dos jugadoras que vienen contrastadas ya con un altísimo nivel. No queremos, con eso no quiero decir que las que habían, porque Moulet es una jugadora que ha demostrado que puede estar en Liga de Guerreras perfectamente, pero es una jugadora que viene de atrás, igual que otras muchas, ¿no? Y Kasia, a mí me ha parecido una jugadora fantástica, sobre todo ha asumido su rol, ha asumido su rol defensivo y su vida contraataque segundo a Leada, pero sí que es verdad que le faltaba un poquito más de paciencia en ataque, ¿no? Bueno, muchas veces quería demostrar demasiadas cosas en muy poco tiempo y eso lo que le hacía es cometer errores. Entonces, cuando comete varios errores, al final te vas al banquillo, ¿no? Entonces yo creo que se gana. Se gana. Juanjo, ¿se gana? Sí. Sí que tú, Beatriz de Escribano, tú eres tu ídolo, Beatriz de Escribano, por supuesto. Pero al marcar de esto, Sabandeva, vamos a ver, Cuadrado. Sí, bueno, Cuadrado está contrastada. O sea, es una jugadora de... Bueno, no he citado, porque se lo voy a preguntar nuevamente al maestro, a Paula Molano, que ahora la comentamos a Pará. Pero además, es que con Bea, con Elena Cuadrado, con Claudia, con María Rodríguez en primera línea, yo creo que es una primera línea bastante interesante. Vamos a ver si estaba vulgar al Samandeva, que puede aportar también. No la conozco y no puedo opinar. Yo he leído sobre ella los equipos que ha estado y tal, pero lo que sí que es cierto es que la primera línea de Elda va a ser una primera línea buena. Esa primera línea buena, con jugonas y con gente que pueda resolver. Que pueda resolver, porque si María da el pasito adelante que tiene que dar, yo creo que va a ser una buena lateral derecha. María Rodríguez. Lanzadora, ¿eh? Y luego, bueno, Claudia se destapó en el pasado y, bueno, me da la que descubrirla. Y Elena, o sea, tienes ahí un equipo bastante, bastante conversadito en primera línea, ¿no? Yo creo que mejor que eso. Cuadrado pasa de ser una jugadora no titular exactamente a ser titularísima. Aquí, en teoría, vamos a ver este rol como, en qué medida, qué extrapolación tiene en pista, a fin de cuentas, en el 40 por 20. A ver, Elena Cuadrado es una jugadora top. Elda en la primera línea ha mejorado, bueno, una bestiaría, ¿no? Sarandeva. ¿Dusque sería suplente de Cuadrado? Pues yo creo, vamos a ver, es que en el balonmano actual no, no, no sé, ya no existe, ¿no? La jugadora titular, los minutos se reparten. Quería provocar en su comentario. Sí, no, no, los minutos se reparten, está claro, son jugadoras totalmente diferentes, ¿no? Para mí Elena Cuadrado es una jugadora top. Y defensivamente también, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Sarandeva no es una jugadora, a lo mejor, súper famosa y tal, pero ojo, porque Sarandeva es una jugadora que puede jugar en los tres puestos de la primera línea. Es una jugadora de equipo muy, muy, muy interesante. Y Paula Morano, para mí. Ahí va, ahí va, ahí va, 20 años, jugadora de Bilbao, exjugadora de Zuazo, pequeñita, unos 68 más o menos. Sí. ¿Qué podríamos decir de ella? ¿Dónde lo más lógico es que juegue B? Yo la conozco de, sobre todo, de las selecciones nacionales de base y de la selección... ¿Central más que otra cosa? Sí, central, pero puede jugar también de lateral, es muy competitiva. Es una niña que a mí siempre me ha gustado mucho y que venga a Elda va a ser un refuerzo espectacular. Quería hacer un matiz sobre el tema de Lucía Prades. A mí Lucía Prades me encanta, ¿eh? Es una súper portera. Hombre. Desde que llegó a Elda, también la verdad que en Elda tiene el gran entrenador de portera, que es el señor Cantos, que es el responsable de su progresión, está claro, ¿no? Pero es que yo, para mí la portería no es una portera, son dos. Pero Lucía Prades es una porteraza y, como dicen aquí los compañeros, yo creo que están las puertas de las guerreras, ¿no? Y la segunda línea, donde prácticamente son las mismas y el principal cambio es Fernanda de Lima, por esta Joana Bolin, argentina, veterana, 29 años, bien conocida, distinta de Lima, más experta, incluso mucho más. Sí. ¿Qué decimos de Bolin? Porque el resto son las mismas. Bueno, Bolin es un jugador de equipo, en los equipos que ha estado en España lo ha hecho muy bien, hay que reconocerlo. Y bueno, es una chica que yo estoy convencido que va a aportar, ¿no? Entonces, ¿tienen más equipo el Elda o igual o...? Yo le veo más equipo que yo. Sí, porque este año no se van a pasar apuros, se va a estar media tabla hacia arriba y... ¿14 equipos a Liga? Sí, pero se va, desciende uno, ¿no? Dos, 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 dos. Descienden dos, yo creo que el Elda este año va a estar alejado de esa zona, va a hacer una buena temporada y... y como dicen aquí los señores, Quique, a ver si sigue progresando... 31 de agosto, primera jornada. Bueno, muy prontito. Pronto, ¿eh? Sí, muy prontito, bueno, y después de la Olimpiada. Correcto. La Olimpiada termina el 11 de agosto. Sí, casi, simple temporada. Prácticamente simple temporada. O sea, la han pretemporada las no internacionales. Claro. Siempre que los partidos las dejen, porque tendrán que verlos. Pero bueno, sí, es verdad que el Elda está en el camino, está en el camino y ojalá veamos pronto a ese Elda de otros años, ¿no? De otras épocas, que luchaba por todo y sería espectacular. El Che, Elda, el equipo de la provincia, por estar luchando por todo, ¿no? Esperemos que no sea muy tarde. Creo que se está en el camino y que se está haciendo bien. Los fichajes creo que se lo han acertado y entonces, vamos, que creo que no va a haber ningún problema este año de clasificación y se va a poder trabajar en base a otras temporadas, ¿no? ¿Más equipos, José Luis? Un poquito. ¿Un poquito más? Un poquito más. Un pelín más. Un escalón más. Un peldaño más. Sí, yo creo que ya lo dije en otra ocasión, el objetivo del club pues tiene que ir creciendo poco a poco, que es como se debe crecer, no dando pasos agigantados, ¿no? Y creo que es como se está haciendo, pequeños refuerzos, se van unas, vienen otras, pero más o menos la base es la misma, la esencia es la misma, entrenadores son los mismos y yo creo que es importante darle continuidad al proyecto, ¿no? Objetivo, pues yo creo que el objetivo este año tiene que ser salvar el play down, todo lo que sea de ahí para arriba, yo creo que el objetivo es, o sea, se ha crecido, ¿no? Si te metes entre las ocho primeras, pues, oye, eso sería el mejor premio. Ahora sí que es verdad que creo que, hablándolo el otro día con Cantos, la que queda novena, que se excluye de todo, o sea, no juegan ni el play down, ni va a jugar... Sí, dos equipos más. ...porque así no termina temporada y luego las demás juegan play down. Entonces, la verdad que el otro día comentándolo dice, bueno, pues, en las novenas no estaría mal, así, vacaciones antes. Pero ahora va, el objetivo tiene que ser meterse, pues, eso, entre las ocho. Objetivo entre los ocho, pues, yo estoy también con la tesis del noveno puesto, porque eso le va a permitir a Lelda crecer mucho más rápido en un futuro, porque puede planificar mucho antes la temporada siguiente. Y eso es importante, Lelda está encrechendo, va poco a poco, este año con el equipo que ha configurado, yo creo que mantiene un buen equilibrio. Suma a la experiencia y contrastada de las que vienen, con la experiencia ya en división de honor, máxima categoría, de las que tenemos ya, con la base, una base yo creo que muy interesante, yo creo que con toda la línea está muy bien compensada, y yo creo que Lelda de este año puede armar de un susto en alguna cancha. Bien. Y el masculino. Y el masculino. Faltan dos fichajes, el maestro, el masculino. Sí, dos primeras líneas. Bueno, a mí me ha dicho el entrenador, un primera línea y el extremo zurdo, porque el que había ya no está. Fabio. Vale, sí. ¿Es correcto? Sí, sí, bueno, no sé. Es lo que me ha dicho mi entrenador. Está claro que lo que dice el maestro es el maestro y él es el que va a dar. Me ha dicho esto, ¿eh? Sí, bueno, sí, faltan dos jugadores. Porque Fabio no viene, entonces falta el extremo zurdo y un primera línea. Exactamente. La portería, José Vicente, Carlos González Cobo. Maravillosa. Maravillosa, increíble, sin palabras. Muy bueno. No, hombre, a ver, a ver, aquí sí que hay un equilibrio. El chaval es un pepino de un futuro espectacular y el portero que viene de San Juan es un portero muy, muy interesante. Además, yo lo he visto en directo, un chico alto. Un 98. Con presencia, un portero muy, muy interesante. Vale. A ver qué dice Juanjo, a ver qué dice Juanjo. La primera de la portería. Brevemente, porque vamos a otros temas. La portería creo que está más equilibrada. Más equilibrada. Sin desmerecer a nadie, creo que José está en su línea, es un portero que va progresando poco a poco, pero con un progreso continuado. Y luego tenemos a Carlos, que yo he tenido la mala suerte de que todos los partidos que juega contra ese chico me ha hecho unos partidados tremendos. O sea, el año pasado que estaban Agustinos, o sea, la tercera parada. Y luego San Juan, ¿no? En serio, que estaban Agustinos, estuvimos a punto de ganar en Agustinos. El año que pasamos tan mal, perdimos de uno ahí en su cancha, pero perdimos de uno por Carlos. O sea, la primera parte íbamos ganando porque estaba jugando el argentino. Cambiaron y nos hizo 17 paradas en una parte. Y los partidos que he visto, la verdad es que Carlos me ha gustado, es un portero que me ha gustado. Creo que la portería está... La primera línea, sin el Mago y compañía, ¿cómo se ve? Con Bastán, con Raúl este chico, Raúl Escudero, con el brasileño. Los chiquillos juveniles entiendo que van a estar ahí también. Sí, hombre, deben de estar. Partidismo Tendero, Darío Martínez, Mario Rodríguez, Miguel Ángel Morales. Sí, bueno, yo creo que nos falta una primera línea. Primera línea, zurdo, si fuera zurdo, ya mejor que mejor. Si fuera zurdo, mejor. Claro, la recuperación, es importante la recuperación. La recuperación de Emile. Aquí está el zurdo, ¿eh? Estaba pensando en ti, tío. Aquí está el zurdo, estaba esperándolo, ¿eh? Estaba esperándolo. Indudablemente, la baja de Emile es notable, ¿no? O sea, cubrir la capacidad de Emile es difícil. Pero es importante la recuperación de Marco, fundamental. O sea, Marco es un jugador que creo que al Elda le viene como agua de mayo, ¿no? Porque es un tío entregado, es un tío con una calidad, con un buen lanzamiento. Y creo que el equipo, a él le gusta estar aquí en Elda, está integrado totalmente. Y creo que es un fichaje. Germán, Germán, no lo voy a descubrir yo, Germán. El centralito de Águilas es un buen centralito. Raúl Escudero. Y con un 1,91. Bastante, bastante. O sea, que estamos hablando de gente que, aparte de que en ataque, van a ser importantes. ¿Hay claramente más equipo que el año pasado? O no tan claramente, o no hay más. Bueno, yo creo que los refuerzos son buenos y que la única baja que yo creo así con mucha pérdida de calidad puede ser la de Emile, ¿no? Pero, vamos, yo creo que se puede sufrir y yo estoy convencido de que este año el equipo, por filosofía del jefe, pues va a ser un equipo defensivo. Y entonces va a sufrir mucho menos, mucho menos que hemos sufrido. Vamos a ver el grupo, vamos a ver el grupo, que todavía no sabemos qué grupo se rumorea con la presencia de madrileños ahora mismo, incluso. Hay muchos rumores al respecto, vamos a esperar. Bienvenidos, Madrileños. Si no está Canterasur mejor, si no está Canterasur mejor, si no... A mí me da lo mismo, Canterasur, si nosotros hubiéramos estado en esta línea, ni Canterasur ni Canterasur, ni Canterasur, o sea, pero que fallamos nosotros, no es que ellos lo aceptan, fallamos nosotros, creo que no estuvimos bien en esos... Pero aquí hay dos vertientes, José Luis. La fase de ascenso y luego si realmente se va a poder subir. Esto es otra película. Pero, para ti, más equipo, menos equipo, recordemos que en segunda línea está Ney Geray, está Mario Alfonso también, como refuerzos en el pivote en este caso. Falta el extremo zurdo, aparte de Fran Ortuño. ¿Hay más equipo? ¿Hay igual? ¿Hay un equipazo? ¿No lo hay? Yo creo que se ha perdido jugadores con mucho nombre, pero que vienen otros con mucha hambre. Bien, me gusta el titular. Buen titular. Y eso es positivo, ¿no? Y también vienen jugadores, sobre todo como ha dicho Juanjo, que trabajan muy bien la defensa defensivamente, ¿no? Como ese Mario Alfonso... Yeray Macebo, por supuesto, entre otros. Bastán también lo hace. Germán Bastán. Y el mesireño. El propio Marco Rodríguez. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en eso, que yo creo que la línea de Mateo va por ahí, ¿no? Por trabajar mucho, mucho la defensa, con muy buena portería que va a tener y buena subida de contraataque. Y quizás pierda un poquito de calidad en posicional, pero lo va a ganar en otros aspectos que a veces no hace falta ganar 40-38, sino ganar 28-27 es suficiente, ¿no? ¿Pronostica aquí que el Elda está en la fase de acceso? ¿Resopla? ¿Se lo piensa? Es que no es fácil. Vamos a ver qué grupo lo meten. Vamos al grupo primero. Mateo tiene imán para llegar a la fase de ascenso. Luego, otra cosa es que cuando ya estás en fase de ascenso hay super equipazos y es muy difícil subir. Es muy difícil subir a la vez. Y luego es más difícil aún mantenerse. Pero bueno, primero hay que subir. Entonces, el objetivo que se ha marcado el club, creo que por lo que he hablado con muchos, es llegar a esa fase de ascenso. Entonces, el objetivo tiene que ser ese que luego no se puede conseguir. Pues oye, vamos a trabajar otro año para intentarlo. Pero el objetivo tiene que ser ese. De ahí a poder subir, pues claro, quizás para mí, para poder subir, hace falta un poquito más de calidad. Pero que eso se puede fichar en enero o en marzo, que te puede dar ese pequeño plus para afrontar una fase de ascenso. Si la Liga te está poniendo en situación de quedar primero o segundo. Pienso que cuando llegue febrero o marzo, si están en esas condiciones, creo que le haría falta un pequeño plus de refuerzo para poder afrontar una fase de ascenso con garantías de querer subir. Porque ya sabemos, como se ha visto este año, que hay equipos muy buenos. De acuerdo, ¿y qué? Abogando las palabras del sabio Simeone partido a partido. Ya estamos, José. Ya estamos. Ya hay otra cuestión. Ya veremos. Hay otra cuestión que es importante. ¿Está de acuerdo con José Luis o no? Sí, sí, totalmente. Pero aparte, yo creo que hay una cuestión muy importante. O sea, sí es un objetivo de jugar la fase de ascenso, más que el ascender. Pero, ¿por qué? Pues porque hay una progresión de jugadores de atrás, que pueden ser jugadores importantes, que van a tener posibilidades de coger experiencia. Y no nos equivoquemos. O sea, son jugadores con mucha calidad. ¿De quién habla? Hablando de Darío Martínez, puede ser un lateral derecho dentro de un par de años de la B, pero tranquilamente sí progresa en esa línea. Yo con una empregadura buena, con buenas posibilidades, con buenas cualidades técnicas, con buen lanzamiento. Y este año ha progresado defensivamente. O sea, estamos hablando de un jugador ya un poquito completo. Miguel Ángel y Mario han debutado en previsión y han demostrado que pueden estar ahí tranquilamente. Les hace falta tener minutos. Yo creo que con el equipo que hay, si Antonio Mateo les da minutos, el año que viene, esos cuatro jugadores, hay que sumarlos ya. O sea, cuidado, y Marco Galeano, ¿no? Hay que sumarlos ya al bloque que se puede ir configurando para intentar un ascenso, ¿no? Pero es que vienen detrás más jugadores. O sea, yo creo que al final de la corrida, el Elda tiene que intentar siempre jugar fase de ascenso, intentar subir, pero no olvidar que se está trabajando bien atrás, que lo que viene detrás es bueno y que hay que darle las posibilidades reales para que esta gente vaya progresando y vaya siendo miembro del equipo. Siempre ha pasado esto. O sea, yo... Ha dicho una cosa José Luis que tiene una razón como Pila. Ah, pero tiene razón José Luis. Tiene razón porque es un buen entrenador. O sea, dice... Ah, es un buen entrenador José Luis. No, Mateo. Ah, Mateo. No, no, que José Luis es muy buen entrenador. Cuidado. Y a José Luis hablamos otra vez si quieres. Sin problemas. Estábamos hablando de... De don Antonio Javier, Mateo y Quidado. Ha dicho que tiene imán. Y es que tiene imán porque se lo curra. Se lo curra. Y yo te puedo decir que... Y yo me he pasado veranos con Mateo de Cafés, que estaba amargadísimo porque le habían quitado siete jugadores. Y sin esos siete jugadores, o sea, San Juan, al año siguiente juega la promoción otra vez con lo que se había quedado aquí. Y le quitan tres o cuatro jugadores más. Y con lo que se le queda, al año siguiente juega otra vez la promoción. O sea, agua tiene agua cuando la bendicen, ¿no? O sea, y yo, aparte de que el equipo es... Para mí parece un buen equipo, que defensivamente vamos a ganar mucho, que vamos a contraatacar como burros. El estático se puede trabajar muy bien y seguro que se va a trabajar. Necesito saber una cosa. Y la portería está bien y ahora me la preguntas. Por supuesto. Y si la sed te la contesto. Si no la sabe, tenemos problemas. Como dice tu amigo Pepe Elizo, lo complicado no son las preguntas. No, no, está muy fácil. Si se sabe o no se sabe. Entonces ya te digo que es verdad que yo creo que este año va a ser un buen año de la verdad. Va a ser un buen año. Independientemente del grupo que nos toque. Pero el buen año no es que se vaya a ascender. El buen año es que van a progresar los jugadores jóvenes, que se va a estructurar una buena defensa y que se va a jugar como quiere que el Mateo juegue. Si todas esas cosas se hacen bien, probablemente estaremos en la fase de ascenso. ¿Con qué ayudante, Mateo? Hombre, con Juan Miguel Amat, ayudante de Antonio y Mateo. ¿Alguno más? No, no. Solo Juan Miguel Amat. Hombre, el antecesor en el puesto juvenil de ese señor. Exacto. Interesante. Juan Miguel, sé que no se ha ido el grupo. Sí, 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 sí. Y ha subido las riendas con él. Ya van a estar trabajando hasta por la semana, ¿no? ¿Mateo está de vacaciones? ¿Está ya en marcha? Ahora, Mateo, yo creo que en las vacaciones no lo hacía nunca. No se está pensando. Y el teléfono por aquí. El equipo está descansando ahora mismo. Sí, ahora está ya descansando, sí. Y vamos, yo creo que empezarán a mitad de agosto. Empezarán. Y ya vamos. Creo que ya... Lanzados hacia la fase de acceso. Bueno, yo digo que para mí me gusta lo que te estoy diciendo. Que la gente juega en el progreso, que se estructura una buena defensa y que tal. Si esas cosas se dan, que se van a dar. ¿Usted es directivo? Ah, en este momento sí. En este momento. Quiere decir que mañana a lo mejor no me líe, no me líe, no me líe. Tiene que seguir, tiene que estar ahí. Este hombre tiene que estar ahí. Dígale algo, maestro. Este hombre tiene que estar ahí. Ya está poniéndolo en duda, por favor. Tiene que estar echando una mano ahí, hombre. Pero este hombre estará seguro. Es un hombre de balón mano. Tiene que estar ahí ayudando a... Seguro, seguro. Ya está, ya está, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos. Yo lo voy a llamar a para algún entrenamiento para que venga a ayudar a mi mamá. ¿A Juanjo? Eso sí que me gusta. Interesante. Pues yo te digo que es un... Interesante. Así que... No, son casi 60 años ya he metido a este mundo y realmente... ¿La semana que viene cumple? 66. 66 años. 66 temas. Y son muchos años. ¿Y en el balomano cuántos? 60 prácticamente. Porque yo ya bajaba con mi hermano a los 6 años a la pista Paz y me acuerdo perfectamente de hasta dónde me sentaba y la verdad es que... Pista Paz en frente del ambulatorio de Padre Manjón. Desde entonces no he dejado de estar relacionado de una manera o de otra, bueno, jugando, entrenando, poniendo números, repareciendo propaganda, pegando carteles, o sea, creo que yo... El cabo, el cabo. He pasado hasta la mopa. Ahí estamos. He pasado hasta la mopa. El cabo ha pasado la mopa. Sí, sí, lo ha pasado hasta la mopa. O sea que... Y ha puesto el marcador. Por supuesto, además cuando eran de maderita. Encajándolo ahí. Sí. Es el boss. Es el boss total, ¿eh? Es el boss total. Es el boss total. Yo diría yo que no. Yo diría que no. Hay gente que ha estado muchos años. Pero yo diría que no, ¿eh? En el activo. 60 años de balonmano, cuidado, ¿eh? Hay gente que ha estado muchos años, la verdad. O sea, yo creo que aquí ha habido gente muy importante y muy interesante en el balonmano. O sea, la gente que tenemos aquí ya es importante, ¿no? O sea... Son más jóvenes. Yo, bien, bien, sí, pero son representativos de lo que es la IP3. Por supuesto. Son representativos. O sea, la gente no se va del balonmano arbitrariamente. O sea, José en un momento dado se deja, pero en cuanto le hacen así, se vuelve. El maestro se morirá en la cancha de no sé dónde, ¿no? Ahí estamos. Pero además a gusto. O sea, yo creo que la gente de aquí, que hemos mamado esto, somos un poco viciosos. ¿Viciosos o...? ¿Enfermos del balonmano? No enfermos tampoco, porque yo creo que el balon es una cosa muy sana. A ver, el mejor de los sentidos. Es que en fútbol se dice enfermo del fútbol. Le quiero extrapolarlo. Pido disculpas. Del fútbol casi... Era una extrapolación futbolera. Llámalo entusiasta. Entusiasta. Imagen entusiasta. El más allá. Es que es un escalón superior al entusiasta. Son parte activa. Parte activa de... O sea, tú vas a ver un partido que va a dar un balonmano y normalmente, con casi todo el mundo, puedes hablar de balonmano con fundamento. O sea, y eso no pasa en casi ningún sitio. Porque hay mucha cultura de balonmano en nuestra zona. Y tú le dices, ¿qué tal? Y te hablas y... O ves que te protestan una cosa y dices, madre mía. Aquí no, aquí es... Se puede discutir. Hombre, te puede... Con cierta sapiencia. Con cierto, con cierto. José y yo, él, con él, o con 20.000 personas más de aquí, un café y estar levantando de balonmano toda la tarde. O sea, es que es... Claro, a los que nos gusta esto... Yo salgo en moro y solo estoy hablando de balonmano. Es que hay muchos entrenadores de balonmano. ¿No habla del deportivo? ¿No habla del deportivo, moros? Poquito, poquito. Ah. Con gente de balonmano. Y con gente que has tenido vivencia de balonmano. Y con gente que te quiere. Y con gente que quieres. O sea, es que esto es lo que nos llevamos, ¿no? Es el activismo del balonmano. El activismo total del balonmano. Claro, está claro. Es algo que se lleva las venas. Si no estás dentro, lo que sí que es verdad es que no te vas a dejar de balonmano. Y acudirás y existirás a todos los sitios que puedas ir de balonmano. Pero si ya tomas responsabilidad en el estadio, pues si me llaman José Luis Basilias, pues me lo pasaré bien. Ahí estamos, ahí estamos. Me quedan referencias rápidas. A ver, Michel, ¿cómo va con el balonmano playa? Me voy, me voy, me voy ya. Si es que me tengo que ir, pero Michel, balonmano playa. Muy bien. A ver, este sábado hay tecnificaciones en Torrevieja. Cesa de balonmano playa. Sí, le van a dar los equipajes ya y amistoso. Creo que por eso no va a la tecnificación de pista, por lo que me han dicho, porque es a la misma hora, mismo sitio. Y se van a jugar, la semana que viene, juega primero en la manga, a mí, viernes, sábado, la Copa de España, con el Javier. Y el lunes empieza el CESA con la selección valenciana. Del 1 al 3 también en la manga del Marmeno. Y antes de que vas rápido y quería puntualizar y darle la enhorabuena a las niñas que... Ah, sí, que lo iba a decir ahora. Es que lo iba a decir ahora. Pues entonces sigue. No, 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 ¿puedes aprovechar? Por favor, por supuesto. Pues eso, dale a las niñas que van a ir sobre todo a la valenciana, ¿vale? Y van a estar, pero sobre todo a África y a Gabriela, pues, por seguir que van a Burgos Nord. Lo de África lo quiero puntualizar y es parte del trabajo de mi amigo Machado, que viene de allí. Aunque sé que él no quiere hablar mucho del tema, pero que se ha llegado a ese... O ha podido estar seleccionada ahora entre las 42 mejores infantiles. Gran parte de la culpa la tiene delante. Muy muchas cosas. Por cierto, ha citado a Gabriela, portera. Ha citado a África, lateral. Ahí más no he dicho nada. Y, claro, cómo el balomano español podía desaprovechar a un angelito de 13 años de 1'90. Si todas las federaciones serias del mundo no dejarían de desaprovechar esta situación, cómo la iba a desaprovechar José Luis Santa Cristina, el coordinador, un hombre maravilloso. Y un gran luchador del balomano de base y formativo, como muy bien usted sabe cómo iba a desaprovechar esta oportunidad. Porque cuando a Ambrose Martí le dicen que en Isla hay una niña de 1'90, evidentemente tienen que abrirse los ojos. Si son 13 años, maestro. Bueno, está clarísimo que esta chica tenía que estar en Burgos, sí o sí. O sea, es obvio, ¿no? ¿Lo tiene claro? No, claro, ¿no? Lo siguiente. No todo el mundo lo tenía claro. Ahí se lo dejo. Bueno, no tengo nada que decir. No, 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 no. Es la eterna historia de lo que son los cesas, las elecciones territoriales, y este tipo de cuestiones. Y la culpa para mí la tiene la federación. Ya, que me cierran el chinguito, hombre, por favor. No diga esto, por Dios. Sí, perdón, no te preocupes, voy a permitir que me voy a echarme al parte de culpa, ¿vale? Por no subírmela este año a la infantil autónoma. No, pero es que creo que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Ya, 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 pero pienso que Noel ya la trabaja muy bien y tal, pero creo que se tenía que haber expuesto más y me la tenía que haber subido. Pero bueno, se han dado así las circunstancias, tampoco es una cosa que dependía de mí 100%. Y bueno, pues se ha dado así y así está. Pero aunque la niña tiene muchísimo futuro, le hace falta coger físico, físico, pero es tremenda. Y trabajo específico con ella, muy importante. A Jen la va a trabajar muchísimo y estoy seguro que ya ha empezado con ella. Seguro. Le ha puesto una dieta específica y va a trabajar muchísimo con ella y a Jen seguro que le va a sacar mucho partido. ¡Un angelito de una 90! Además, 13 años. Además, con la ventaja que sus padres están entregados también porque estoy con el equipo en un programa. Correcto, son espectadores habituales de este programa y lo fueron en directo también aquí cuando vino Joaquín Rocamona. Nos vamos yendo a ver, Paula Arcos, París. Selección española. Muy bien, ha caído en un grupo complicado. Correcto. Pero bueno, están ahí, están a tope, están en la guarda trabajando muy bien. Buen sitio, la guardia. Buen sitio fresquito. Hemos tenido Prades allí, claro que sí, segunda casa. Claro que sí, nada, muy bien, muy bien. Van a hacer un papelón seguro. Jedeón Guardiola, ¿cómo lo ve? El 1 de octubre los Guardiola cumplen 40 años. Atención. El 1 de octubre los Guardiola Villaplana cumplen 40 tacos. Están para tomar la comunión. Será posible. ¿Cómo se va a poner Antonio al escucharte? Antonio Rosa, Rosa y Antonio. Yo la verdad es que son tan buenos jugadores y tan buenas personas que se les tiene todavía más estima, ¿no? O sea, y que sean de nuestra zona y que estén ahí. Bueno, ya pues ya hay en el Balón Nacional algunos, muy, muy, un buen número de jugadores de nuestra zona, de la máxima categoría. Tanto jugadores como jugadoras. Un saludo para Juan Carlos Sempere, que se está recuperando ya de esa lesión inoportuna. Ya está empezando a trotar. Un saludo para él, a ver si lo vemos pronto otra vez con el venido. Hablamos de Juan Carlos y hablamos de muchos más, ¿no? Vicente Manuel también, Miguel Llorens, los, bueno... Carlos Rubio. Y se leje de Juan Carlos. Está todavía un pasito de asobar, pero estamos hablando de la gente... Creo que ya... David Guiles. Es que es lo que estábamos hablando antes, que es la general, general y general. Es la IPTN, vamos. Y la zona, ¿eh? Adrián Juárez. Con Mallorca, división de honor, ¿eh? Bien apuntado, bien traído, José Luis. Ibiza, perdón, he dicho Mallorca. Ibiza, perdón. Sí, que se va a apuntar con Bodé allí, que es un... Sí, 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 sí. Un punto de oro también. Muy buen jugador también. Ibiza. Entonces, vamos, yo creo que los Gedeón va a hacer una Olimpiada tremenda. Creo que dejará la selección de esporte, no lo sé. La verdad es que estuvimos en el entrenamiento, ¿te acuerdas? Sí, entendemos que ese era Dios. Y no le pregunté, no le pregunté. Estuvo en un entrenamiento de Mateo el otro día, estaba aquí y no le pregunté. Pero vamos, yo creo que va a ser su última Olimpiada, pero bueno, que le quiten lo bailado, porque, y creo que va a hacer un buen papel. Yo creo que Jordi es el entrenador que no le hacía falta para que España estuviese ahí continuamente, continuamente. Hemos pasado un cambio generacional relativo bastante bien. No ha sido tan traumático como lo fueron los de Suecia, los de Alemania, los de Francia incluso, o sea, un cambio generacional bastante llevadero. Y creo que ya la selección está otra vez en sitio de... Vamos a ver qué pasa en París. Juan José, José Luis, ¿algo más? No. ¿A disfrutar del Balmán o Playa? Sí, es lo que toca. La verdad es que sí, disfruta mucho. Yo no la había, hasta el año pasado, había visto algún partido así tal, pero cuando estaba en Suecia, dije, esto me gusta. Y aparte dije, luego te ves, hay una cantidad de gente tremenda que lo sigue, creo que va a más. Va a más el circuito también. Luego te ves allí, no sé, estás en, sobre todo en la Copa de España, en el Campeonato de España, que será este año a mediados de agosto en Cádiz, te puedes ver a Paula Arcos, te puedes ver a jugadoras internacionales que están jugando con algún equipo, las niñas están haciendo fotos continuamente, sobre todo jugadoras internacionales, juniors y promesas, están prácticamente todas jugando en Playa. Entonces, darle también una continuidad de, pues a muchas veces ya no les hace falta hacer pretemporada porque ya están haciendo Playa. Desde luego, desde luego. Juan Enrique, ¿algo más? Pues solamente que nuestro territorio emocional estará muy bien representado en la ciudad de los cinco arcos este año. Señor, además tenemos Alba, Herrero, Lázaro, Elda, Natación, otra olímpica, será la tercera olímpica del deporte de Elda. Alba, Herrero, Lázaro, Natación, acaba de conseguir el pasaporte para los Juegos de París. Pero me quedan dos cosas rapidísimas. Daniela, el Europeo Open de Goteborg, Goteburgo, ¿qué le parece? Una experiencia maravillosa para ella y para seguir creciendo, perfecto. Y Zaira Benítez, Antequera, Campeonato del Mundo Universitario, muy merecido también. Por supuesto, otra experiencia espectacular, que por cierto, el señor Juan Carlos Sempere podría estar ahí. Pero de gracia... Hubiera estado ahí Juan Carlos Sempere en el Mundial Universitario con toda seguridad si no hubiera estado lesionado. Lo estará Zaira representando al balonmano vendense con la selección española. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Claro que sí. Maestro, gracias. De nada. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Es impresionante, muy bien. Juan José. Nada. La próxima semana nos vemos. Sí, señor. Último programa de esta temporada. Señor Interagón del Juvenil, que le vaya muy bien. Muchas gracias. También en la playa. Señor Tribaldos. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.